Pero bueno, lo tenemos Andrés Bolívar, como siempre todos los viernes, Andrés desde allí, desde Córdoba. La verdad que es un placer, como siempre, tenerte. Andrés, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Andrés. ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Bueno, Andrés, el tema del día de la fecha, los argentinos ya usan, la otra vez hablábamos de esto con vos también, de las billeteras virtuales, digitales, perdón, y ya el 58% de los argentinos usan este servicio, se podría decir. La verdad que me sorprendió el número. Así es, casi 6 de cada 10 argentinos tienen una billetera virtual en su uso diario. Recordemos que son las billeteras virtuales. Las billeteras virtuales tendrían a ser un lugar, una aplicación en general, pero también puede ser una página web, donde alojas tus ahorros, tus ingresos. Las más reconocidas son Mercado Pago, que pertenece a Mercado Libre, Voila, que también tiene una tarjeta de crédito, Naranja X, que también tiene como respaldo una tarjeta de crédito, Personal Pay, de Telecom y de Personal, de Telecomunicaciones, y tenés Brubank, por ejemplo, también. Bien, estas son las aplicaciones de billeteras virtuales más reconocidas. Tuvieron como tres olas. La primera ola fue cuando surgieron como innovación. La segunda ola fue que en el medio de la pandemia, la gente que no estaba bancarizada y que son emprendedores, empezaron a utilizar estas billeteras virtuales. Y esta tercera ola que se da, que tiene que ver con una tendencia de pelearle al máximo a la inflación. ¿Por qué? Porque vos depositás dinero en estas billeteras virtuales, y podés activar lo que se llama el rendimiento diario, con tasa de interés. La más alta que tiene en este momento es Personal Pay, con 96% de tasa anual, pero que te da un rendimiento diario y que vos en cualquier momento del día podés retirar ese dinero, transferirlo, pagar con QR, comprar lo que vos quieras usando estas aplicaciones. Y a eso se debe el bug de este momento. Claro, y me da la sensación, ayer también veía un poco en tus redes sociales, hablabas de este tema, y me da la sensación de que son más los jóvenes los que lo utilizan. Por una cuestión de lo digital, la edad va un poco de la mano, ¿hay también un rango definido entre tal y tal edad se usa más? Mira, este informe es de Cantar y Bob, Argentina, dice que el 58% de los argentinos tiene una billetera virtual de las que se nombraba, casi 6 de cada 10. Si vamos al segmento joven, ya adulto, pero adulto joven, entre los 25 y los 34 años, el número, el porcentaje crece al 76%. Más de 2 cada 3 jóvenes usa una billetera. Después está el nivel socioeconómico, porque se dice muchas veces que es un fenómeno de clase media, clase media alta. Este encuentro lo que revela es que en el segmento pobre de nuestra población, el 51%, la mitad de los pobres, ya tiene uso de billeteras virtuales. Clase media, 62%, clase alta, 66%. O sea, no es tan grande la diferencia según nivel socioeconómico. Sí la cuestión de la edad, pero atraviesa a toda nuestra población el uso de estas billeteras virtuales. Después se da a qué se debe este uso de billeteras virtuales. El 54% hace el siguiente uso, y es lo que te mencionaba, que la explicación está en esta tercera ola, el pelearle casi te diría minuto a minuto a la inflación. El 54% respondió que lo que hace es pasar el dinero que cobra a través de un banco, que cobra a través de un pendimiento, a la billetera virtual. ¿Por qué esta billetera virtual le da intereses? Sin necesidad de inmovilizarlo. Recordá que si vos pones el dinero en un plazo fijo, en una cuenta bancaria, tenés 30 días que te queda inmovilizado este dinero. En cambio, la ventaja de esta billetera digital es que si bien tiene un rendimiento más bajo que el plazo fijo bancario, que tiene un mínimo de 30 a 36 días, lo que te da es la posibilidad de inmovilizarlo en cualquier momento del día. Andrés, por ahí tiene, a ver, muchos beneficios, te transformas en un pequeño economista porque tenés que ir viendo los números de inflación, el rendimiento que te da, pero también tenés que estar muy atento a estas estafas virtuales que suceden, no entrar en cualquiera. Lo que dicen todos los consultores financieros no es que le vas a ganar la inflación con esta inversión, porque la tasa de las billeteras virtuales siempre va un poquito por debajo de la inflación. Lo que tiene es que si estás inmovilizado al dinero en una cuenta bancaria y no la pones a rendir, perdés mucho más. Por ejemplo, si transferís mil pesos de una cuenta bancaria a una billetera virtual y te va dando, aunque sea, algunos pesos por día, es más que tenerla, depositar en una cuenta bancaria que te dé cero pesos por día. La otra cuestión es como lo que vos mencionabas. Ahí hay elementos claves respecto a la ciberseguridad. Por supuesto que si vos tenés el dinero en un home banking, también puede ser víctima de los ciberdelismos, ¿no? Los casos más grandes de personas que han sido estafadas como cuentas del bancor, del banco macro, del banco Nación, estas cuentas bancarias de home banking no están excluidas de ser víctimas de delincuentes. Puede pasar. Pero al mismo tiempo hay una serie de recomendaciones que son comunes y están siempre buenos reiterarlas. Primero, ir a configuración de tu teléfono celular o ajustes, ir a seguridad y activar el código PIN de cuatro dígitos. Una vez que vos activás el código PIN de cuatro dígitos, cuando a vos te roban el teléfono o lo perdés o quieren duplicar la tarjeta SIM, a ese delincuente le va a pedir el código PIN y lo vas a tener vos. Es una pequeña traba para complicárselo un poquito. Y al mismo tiempo, la configuración de seguridad de cada una de las cuentas de la billetera virtual es activar la doble autenticación. Sostener un código de seguridad dentro de la billetera virtual. Código PIN para el teléfono celular y la tarjeta SIM, código de doble autenticación en el uso de la seguridad de las aplicaciones. Bien, Andrés, la verdad que, como siempre, muy completo. No sé si querés agregarnos algo más, sino la verdad que siempre es interesante poder escuchar, sobre todo, algo que, como lo vemos, avanza día a día y que seguramente ese 58% con el correr de los meses o años se va a incrementar. Y bueno, también me gustaría preguntarle a ustedes si usan esta billetera virtual y a la audiencia también. Yo, por ejemplo, tengo seis billeteras virtuales. Porque Mercado Pago, o Naranja X, Personal Pay, Wallah, YPF también funciona como una billetera virtual. Binance es otra billetera virtual. Desparra más plata por todos lados, Andrés. Estás cobrando mucho, Andrés, ¿no? Tenés mucho dinero, vos. No, no, no. No, no, no. Me alcance y me todo, y vacía a veces. No, pero, por ejemplo, si vos depositás dinero en la aplicación de YPF y pagás con el dinero que tenés en esa aplicación de YPF, te hace un descuento en las naftas del 12%. Claro. Con un tope de 700 pesos. Ahí ya le ganaste 700 pesos. Si vos pagás, por ejemplo, la factura de la tarjeta de crédito Naranja a través de la aplicación Naranja X, te devuelve 700 pesos. Y todas tienen sus beneficios. Si vos pones el dinero en Personal Pay, que tiene la tasa de interés más alta de rendimiento diario, le ganás otro monto. Hay que... Esto es pichuleo, pichuleo al máximo para obtener la edificación. No, 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 salís ganando o intentás salir ganando. Cuando hiciste la cuenta, finalmente ganaste un poquito más, ¿no? Le ganaste el sistema. De 700, va sumando, ¿eh? No, y en paralelo vos tenés aplicaciones de cashback, por ejemplo, que es como, por ejemplo, modo, que es la más popular, que vos pagás en un comercio con el código QR de modo, te devuelve en algunas oportunidades con alguna tarjeta de crédito como un Mastercard un 20%, con un tope de 500 pesos y lo pagás el mes que viene con la tarjeta de crédito. Por lo tanto, le ganaste el 10% de inflación al mes, que va corriendo. Y al mismo tiempo tuviste un dinero que te depositaron de cashback en tu cuenta bancaria. Esto es peso tras peso pelear contra la inflación. Bueno, no queda otra. Hay que transformarse en pequeños contadores de la vida diaria. Si no, el mes se hace muy largo como pasó en agosto. No, no tenía nada más. Yo uso Mercado Pago y, bueno, la verdad es que te acostumbras y después te recuesta tener dinero físico en mano por una cuestión de que tenés que ir al cajero, tienes que tener plata el cajero. Me pasa. Y a todos lados pasás al QR o transferís listo rapidísimo. Pero bueno, si hay que... Me da una indignación, Cami, cuando voy a un comercio y me piden dinero en efectivo, no. Papi, mami, dejame pagar con el QR transferencia. Modernizaste. En efectivo, no, no tengo. Andrés, gracias como siempre. Te dejamos un fuerte abrazo y buen fin de semana. Sí, venga, abrazo a la TV. Venga, así pasaba. Chau, Chau. Chau. ¡Ah!